Hola, me llamo Klaus Francisco Pueblo Smith y soy el fundador de A.L. Smith, emprendedor de la maestría de ingeniería de Europa y llevo ya 10 años trabajando difundiendo la cultura de tequila y mezcal en Europa. Tengo una empresa que se dedica a distribuir, hoy tenemos clientes en 17 diferentes países, estamos moviendo por la fecha alrededor de unos 12 contenedores al año y tengo un equipo en Suecia que se dedica a esto. Estamos capacitando a clientes, estamos capacitando a reporteros, bartenders, ejecutamos un par de viajes al año a México justamente para hacerlo más fuerte, la oferta de los productos que tenemos. A través de esto tenemos nosotros una infraestructura con almacenes en 3 diferentes países, en Suecia, en Álvaro, en Inglaterra, con los cuales estamos distribuyendo los productos. Los servicios que mi empresa se dedica es justamente a hacer distribución en Europa, capacitar y educar. También estamos con el Agave Spirit Awards que se va a lanzar este año. Dado esto, ofrecimos a la Cámara Nacional de la Industria Tequilera y Apple Say, la plataforma de distribución. La plataforma de distribución en Europa se trata de introducir tequila, mezcal y cervezas y no solamente introducirnos, sino que para permanecer en el mercado y crecer. Cada productor tiene el reto de, número uno, encontrar clientes. Y al encontrar clientes, pues se tiene que crear confianza. Es el reto aquí es que el Atlántico es muy largo, muy grande y cada cliente normalmente se tiene que comprometer a comprar grandes cantidades para que sea económicamente efectiva y pocos clientes quieren empezar con un, casi ninguno quiere empezar con un contenedor o con un producto que no conoce. También hay la desconfianza en ambos lugares de cómo se cobra. También el reto es que si se encuentra un cliente, se quiere surtir rápido. No se quiere esperarse unas seis semanas antes de que llegue el producto más del tiempo de producción. Y cuando ya empieza a trabajarse, se tiene el reto de poder subastar al cliente o a los clientes cuando están creciendo. Último, es importante tener una buena estrategia de precio, en realidad de marketing y venta en Europa, para que sea sustensible el negocio. El resultado, y justamente por eso se hizo la licitación internacional, es crear una plataforma en Europa, a la cual ustedes puedan acudir y puedan contar con esta como su representante. De esa manera tener cercanía al mercado y, bueno, a través de este proyecto recibirán al participar un apoyo del gobierno, parte de la Unión Europea y de México, para tener los productos ya listos en distribución. La oferta que nosotros damos se base en dos plataformas. Uno que le llamamos Turkey Solution, en el cual nosotros ayudamos a los productores a consolidar el producto. Si quieren pueden mandar un pallet con cuatro, cinco, diez diferentes productos. Nosotros lo metemos en uno de los contenedores que constantemente sale. Cuando llegue a Europa, nos encargamos del transporte, obviamente. Llegue a Europa, nos encargamos del almacenaje. Nos encargamos de hacer el conteo inventario cuatro veces al año, etc. Y, obviamente, de representarles a ustedes fiscalmente. Y, último, la distribución. En pocas palabras, el esquema que estamos ofreciendo es que los proveedores consolidan aquí en México, a través de nuestra empresa Mayawa Spirit, lo transportemos, lo tengamos en el almacén en Europa. Ustedes hacen las ventas y nosotros lo distribuimos. Ustedes hacen las ventas a través de un sistema de internet en el cual ingresan y pueden ver exactamente lo que tienen y pueden subir los clientes. Nosotros ayudamos a verificar al cliente de que realmente tenga el derecho para comprar, que tengan el derecho para trabajar con productos alcohólicos, etc. Y, una vez que hacen la venta, nosotros nos encargamos también de ayudarles a borrar. En tipo de contrato, ustedes firmarían entonces contrato con A.J. Smith. Y nosotros, representando varias empresas, firmamos contratos en el cual ya con un volumen, un poder de volumen, van a ser más beneficiados que si ustedes lo hacen solos. A cada una de las empresas o de las partes de la cadena del ecosistema. Diciéndole en cortas palabras, empiezan a trabajar con la plataforma. Se firma un contrato con nosotros. Nosotros les cobramos una cuota de inicio en el cual configuramos el sistema y luego una cuota mensual que les da los servicios como es el responder todo tipo de orden, hacer cotizaciones de transporte, mandar muestras a diferentes partes de Europa, ayudarles a consolidar o recibir productos que ustedes están mandando por sí mismos. Una vez que esté hecho esto, ustedes apartan en uno de los contenedores un pallet y cuando éste llegue a Europa, bueno, hacemos el conteo y prácticamente está listo para empezarse a vender. Cuando esté ya vendido, pues, como lo dije, les ayudamos a hacer la cobranza. El poner producto en Europa es una parte, pero no es suficiente normalmente. Hay que tener un plan, una estrategia para comercializarlo. Y esa es la segunda parte de la propuesta que tenemos. Nosotros estamos seguramente mandando un envío a cada país europeo o a un país europeo una vez a la semana y nuestros clientes nos pidan cada vez, tienes algo nuevo, si nos permiten, entonces subimos el producto a nuestro catálogo y de esa manera también lo desplazamos, ayuda a desplazar. Con toda la gente que estamos capacitando y todos los contactos que llevamos después de 10 años en el mercado, podemos ayudarle a ustedes a encontrar un brand manager que a tiempo compartido, por ejemplo, pueda enfocarse a sacar una buena estrategia y enfocarse en estar siempre presente en los eventos en Europa. Quieren ustedes encontrar a un bartender o a una persona bien conocida que tenga muchos contactos y ayuda a difundir su producto, también podemos desplazar o ayudarlas a encontrar este contacto. Como que también los que suban a este proyecto van a tener acceso y privilegios en los eventos, como por ejemplo, de Agava Spirit Awards y ferias que estamos organizando. Esto obviamente cuesta. Y como tenemos el modelo de precios, es como comenté, para iniciar una tarifa de configuración al sistema, luego vienen los costos que son por cada vez que se manda producto. Nosotros cobramos a la hora de recibir el producto. Muchos almacenes cobran un poquito cuando entra el producto y mucho más cuando sale. Lo malo de eso es que nunca se sabe cuándo va a salir y uno no quiere estar atado con producto y tal vez es más caro la próxima vez que se saca. Nosotros tenemos un precio fijo para esto y lo que queda por encima es solamente el costo por el número de pallets que tienen, que es almacenar grillas bastante económico. Obviamente, bien, el pedimento de amal y costo por pallets en el consolidado. Esto es un costo por envío, un costo por venta. Se trata de un costo administrativo que tiene que hacer algo que se llama EMCS document. Cada vez que se transporta un producto de un país europeo a otro. Y luego, bueno, finalmente, tenemos el seguro y la cuota por el servicio. El servicio nosotros lo vamos a dar en español, lo vamos a dar en inglés y también en francés. Para darles un ejemplo de cómo cuánto cuesta esto, si se mandan 10 pallets, 4 diferentes productos y el producto está en el almacén 5 meses, bueno, entonces calculamos que el precio por transporte de Guadalajara al almacén, almacenaje, servicios por encima, se pone por todas las botellas y se trata de aproximadamente 1 euro por botella. Entonces, ustedes están en poder, cómo, cuándo y a quién se venden. Y pueden ustedes ver en el sistema qué es lo que tienen. El proyecto ahorita lo estamos formando. Para poder, para poder echar esto a andar, estamos ahorita acentuando cuestiones fiscales. Por ejemplo, si ustedes exportan, tienen que tener un importador, aquí sería Alex Smith, mi empresa. Entonces, pueden ustedes elegir a facturar al valor en el que se va a vender el producto al mercado en Europa. O pueden facturarlo a un valor más bajo, pero eso va a significar diferentes resultados fiscalmente. Tenemos que checar un par de esas cosas para tener una buena estrategia. Nosotros tenemos que modificar nuestras rutinas y procesos. En realidad podemos darle servicio hoy mismo, pero bueno, revisando los procesos para realmente poder dar un buen servicio es necesario. Al mismo tiempo, sabiendo cuántas empresas se suben a este proyecto, vamos a tener un poder de negociación. Y de esa manera vamos a hacer todo para bajar el precio. El precio que indiqué anteriormente, bueno, ese es un precio techo. Mi ambición es que el número de empresas que se suben a este proyecto sea tan grande, que podamos bajar el precio tanto y que también nuestros procesos se agilizan para que esto sea lo más económico posible. Es mi interés personal de que este ecosistema tenga mucho flujo. Para eso sé que el precio va a ser algo importante. Luego vamos a especificar los informes que ustedes van a recibir, vamos a configurar o prácticamente crear el sistema de IT y cuando tengamos todo esto, crear el contrato final. Y el contrato final, ahí se ponen los precios. Hecho esto, echaremos a andar un piloto. En el piloto quisiera tener alrededor de 10, 15 empresas. Creo que sería bueno, funcionaría con 6 también, pero con 10, 15 empresas podemos estresar el proyecto. Y dado esto, finalizamos presentando formulación de oferta para proveedores. Estamos hablando de folletos, etc. No entro en detalles porque no creo que vean los detalles porque están muy cortitos, pero está muy chiquito el texto. Pero nuestra ambición es tener esto listo con el piloto ya listo a finales de octubre, o alrededor de octubre. Habiendo dicho esto, espero que se animen y que se interesan cualquier tipo de pregunta. Encuentran información a través de la cámara y directamente conmigo en la información que den aquí. Muchísimas gracias.